Señoras y señores, las cifras de inflación ya están con nosotros y han sido macanudas. Sin embargo, hay algo que tenemos que hablar, porque sí que empezábamos el mercado con un tremendísimo rally. Sin embargo, como estamos viendo, la cosa se está viniendo hacia abajo. Incluso es posible que el de S&P 500 cierre negativo. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué tuvimos esta grandísima subida? ¿Por qué tenemos esta grandísima caída? ¿Qué hace más importante? ¿Qué va a suceder mañana? Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Efectivamente, en este vídeo no solo vamos a analizar qué ha pasado con las cifras de inflación para intentar entender qué está pasando en los mercados, sino que más importante hablaremos de lo que puede suceder mañana y, consecuentemente, por eso creo que el mercado está reaccionando así. Espero que este vídeo os guste, como siempre, y si estáis listos, vamos allá sin olvidaros darle a ese botonazo de me gusta. Os lo agradezco de todo corazón. Bueno, pues, como ya sabemos, la inflación hoy se venía a tan solo un 0,1% arriba, donde se esperaba un 0,3% y ha sido, obviamente, una cifra muchísimo mejor de lo esperado. Como estamos leyendo, vamos para allá. No, no me salgo. La inflación se venía a un 0,1% en noviembre, después de incrementar un 0,4% en octubre, durante los últimos 12 meses se ha incrementado en un 7,1%. Extraño también es, cabe mencionar, que nos alegremos por tener una inflación del 7,1%, pero también es entendible después de ver este gráfico. Obviamente nos estamos alegrando. Ya os decía a tiempo atrás que a partir de enero, febrero, marzo, vamos a ver una caída tremendísima de la inflación, sobre todo si no tenemos un comeback de ciertos items, de los cuales ahora mismo hablaremos. Pero bueno, llegaremos ahí ahora mismo. Vamos a seguir por aquí. El índice de Shelter fue, sin duda, el que más ha contribuido a las ganancias de inflación mensuales, más que, digamos, más que la caída que ha sufrido Energía. Léase, y esto lo vamos a ver ahora mismo. Energía caía un 1,1%, Shelter se venía arriba un 2%. Imaginaros, no ha sido así. Ahora vemos las cifras exactas, no os preocupéis. Continuamos entonces. Entonces, el índice de comida se subía un 0,5% durante el mes, con la comida en casa también subiendo un 0,5%. La energía, como estamos viendo, caía un 1,6% durante el mes, con el índice de gasolina, gas natural y la electricidad, todos viniéndose hacia abajo. El índice de todos los ítems menos comida y energía, el core inflation, venía al 0,2%. También, obvio, bastante macanudo por debajo del estimado, después de venirse un 0,3% durante el mes de octubre. Los índices de shelter, communication, recreation, bueno, es decir, shelter es como los alquileres, por así decirlo, comunicación, recreación, seguros de vehículos de motor, educación y ropa, por así decirlo, eran de los cuales estos índices se venían efectivamente hacia arriba. Los índices que se venían hacia abajo, me llamó la atención, la verdad, fue los coches usados y camiones, medical care y los airline y los boletos de ticket. Y la verdad es que esto lo teníamos comentado durante los directos y demás, donde personalmente me preocupaba shelter y airline tickets, me preocupaban los boletos porque a sabiendas de que estábamos en Thanksgiving, la cosa iba a estar un poco apretada y iba a ser absolutamente normal ver una subida aquí que quizás pudiera realizar este offset con la caída de energía y por eso me preocupaba que pudiésemos acabar en un 7,5, 7,6, 7,7 o incluso un poco más hacia arriba. Obviamente nos estábamos equivocando, me estaba equivocando en este caso. El all, que estoy borrándome, describiendo, toda la inflación, es decir, la inflación de por sí subía un 7,1% durante los últimos 12 meses, era la subida más pequeña desde diciembre del 2021. La subida más pequeña anual de inflación, la lectura que tenemos desde diciembre del 2021, que nos quede eso ahí. Obviamente los mercados se alegraman bastante. El core inflation subía un 6% durante los últimos 12 meses. El índice de energía subía un 13% durante los últimos 12 meses. Y el índice de comida subía un 0,6% durante el último año. Todos estos incrementos eran más pequeños que el periodo de octubre. Y antes de pasarnos a la gráfica, que obviamente la vamos a analizar y demás, nos vamos a parar con este gráfico y permitirme que lo voy a borrar absolutamente todo porque no creo que ya lo tenemos subrayado, ya está todo listo. Vale, perfecto. Fijaros lo que tenemos entonces. Si somos capaces de mantener una inflación media, ya lo pongo media, ¿de acuerdo? Al 0,4% mes tras mes, como tuvimos en septiembre y octubre durante los próximos 12 meses, acabaríamos con una inflación del 4,8%. Obviamente, 0,4% multiplicado por 12, pues nos da un 4,8% de inflación. Bastante lejos de la inflación todavía que quiere la Fed. Así que este objetivo como que no nos vale. Necesitaríamos 0,2% mes tras mes durante 12 meses consecutivos para venir a un 2,4% todavía por encima del objetivo de la Fed y aproximadamente necesitaríamos un 1,185% más o menos de media multiplicado por los 12 meses para obtener una inflación más o menos del 2%. ¿Quiere esto decir que durante los próximos 12 meses no vamos a llegar, obviamente, al objetivo de la Fed, que va a ser un 2%? Así que, a no ser que veamos una trayectoria clarísima de caída de la inflación, la Fed va a seguir con los tipos de interés entre 5 y 5,25% o donde nos diga mañana, una de las razones por las cuales el mercado empezaba a caer. Y diréis, hombre, Bernardo, pero la inflación va a caer mucho durante los próximos meses, con lo cual la Fed ya puede ir adelantándose, es cierto, pero yo no creo que la Fed tenga en cuenta esto. ¿Qué quiero decir? Esto era, digamos, prepico de inflación. Una vez que ya hemos pasado el pico de inflación, lo que nos va a interesar es obtener aquí datos que sean siempre menores o aproximadamente de 2% para acabar con una inflación del 2,4% durante los próximos 12 meses. Es decir, el forward CPI, por así decirlo, ¿de acuerdo? Debería estar de media en 2. Con estas cifras, entonces, como decíamos, de 0,4% no nos vale y la Fed todavía debería de apretar más. Entonces, si vemos inflaciones mes tras mes que llegan entre 0,1% y 0,2%, todo es fiesta, a partir de ahí nos empezamos o el mercado se empezará a preocupar. Vamos, pues, a analizar un poco los datos que tenemos y a mirar los gráficos para finalizar ya el vídeo y aclarar un poco por qué está cayendo el mercado y qué nos podemos esperar efectivamente mañana. Tenemos entonces ya la inflación, como decíamos, en junio llegaba a tocar pico, la inflación non-core inflation, es decir, el all items less food and energy, llegaba a tocar pico en septiembre y se venían hacia abajo. No hay, entonces, ahora mismo, por delante una situación donde, digamos, no ha llegado a lo peor en tanto en cuanto a inflación, sino que la inflación ya está pasando. Eso sí, como vamos a ver, casi limpio todo, como vamos a ver, y me voy a salir para que podamos ver perfectamente, porque Shelter volvía a subir sustancialmente con un 0,6%. Y como decía, la subida de Shelter y la subida de... Sí, la subida de Shelter era una subida tal cual o casi como la de la energía, que acababa efectivamente entonces con tan solo menos 0,1%. Ahora mismo tenemos Shelter en un 7,1% y energía en un 13%. Y lo preocupante no es ya energía, como decíamos, sino efectivamente Shelter, que está estancada, como estábamos observando, y esta es una de las que más va a costar sacar, efectivamente, de la inflación. Más allá también tenemos a Medical Care Service, que se venía hacia abajo un 0,7%. Use Car and Trucks también, que se venía hacia abajo un whopping casi 3%. Teníamos a Medical Care Commodities, que se venía ligeramente hacia arriba. Nada interesante. Energía, como ya comentamos, caía. Y comida volvía a subir. Sabemos que comida va a ser otro de los grandes problemas, pero, como decíamos, siempre hay esta división que tenemos que mantener a la hora de analizar estas cifras. Y es que aquí es donde la FED puede hacer algo, aquí es donde la FED no puede hacer nada. Aquí simplemente se trata de un problema de oferta, aquí se trata de un problema de consumo. La FED ahora mismo le está atacando, y donde le está atacando más es a Shelter. La FED quiere que no haya problemas de housing, la FED quiere cargarse el valor de los alquileres, la FED quiere que toda la gente vuelva a trabajar, incluso la que ya se ha retirado durante la situación, etcétera, etcétera, y no va a parar hasta que eso se cumpla. Entonces, por resumirlo, los dos principales problemas ahora mismo para la FED, para el mercado, para nuestras acciones, es el mercado de labor, el mercado de trabajo, qué tantos puestos de trabajo hay, para qué tantas personas buscando trabajo, las nóminas y el incremento de las nóminas de la que hay de trabajo, y obviamente Shelter, ¿de acuerdo? Shelter es extraordinariamente pegajoso, y la FED va a tener que aguantar bastante tiempo ahí arriba. Pero entonces, ¿por qué el mercado habría tan ansioso al alza? Y como estamos viendo, SPY e incluso también Triple Q, perdían BWAP súper rápido, intentaban retestear Triple Q, llegaba de hecho a estos 300 dólares, y no me extrañaría nada que acabamos en los 284,70, si tenemos un cierre un poco nasty a la hora de cerrar el mercado. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que estas cifras de inflación, por sí, no han sido malas, ¿verdad? Pero, si nosotros estuviésemos manejando miles de millones de dólares, y llegan estas cifras de inflación, a sabiendas de que mañana tenemos otro evento que va a cambiar todo el mercado, ¿qué hacemos con estas cifras de inflación? ¿Compramos acciones hoy? ¿Entramos a largo? No, efectivamente, recortamos cortos. Si llegaba una inflación, si tuviésemos algunos cortos abiertos antes de que llegaste. En estas cifras lo que vamos a hacer es recortarlos, salirnos pitando, sobre todo, si tenemos opción de hacerlo durante el premercado. Si no, bueno, como estamos viendo, también se daba un poco al principio de abrir mercado, y a partir de ahí, lo que estaba pasando es, toda la gente que ha obtenido un X tanto por ciento de rentabilidad durante las últimas 24, 48 horas, también pasaba por caja, porque, repito, mañana es el evento importante, mañana es la Fed, y sí, la Fed va a tener en cuenta estos datos macroeconómicos, pero, ¿a qué no sabéis lo que va a decir Jay Powell? La Fed sigue enfocada en lograr su objetivo de inflación 2%, cueste lo que cueste, subiremos tipos a 50, futuras subidas de tipos serán necesarias, dependiendo de los futuros datos macroeconómicos, y la Fed no se detendrá hasta lograr su objetivo de maximum employment y estabilidad de precios, pero ahora la estabilidad de precios tiene mucha más prioridad, porque sin ella no tenemos tampoco maximum employment. Entonces, aquí lo tenemos, sí, vale, la inflación ha sido macanuda, el PPI nos ha despistado un poco la semana pasada, los datos macroeconómicos de el viernes pasado, no, de hace dos viernes, los datos de job, el job report que teníamos de noviembre, era un tanto subóptimo, temo que la Fed sí va a acabar hablando un poco de esto también, y tranquilamente alguien le va a preguntar a la Fed, hoy, Powell, bueno, y hoy subimos 50, y ¿qué estima usted que subiremos en febrero y en marzo? La respuesta, creo que ya la sabemos, dependiendo de los futuros datos macroeconómicos, la Fed tomará un rumbo y decisión, y a la hora de subir tipos, mantenerlos, o quizás empezarlos a bajar, pero bueno, no va a mencionar lo de empezarlos a bajar, porque a la Fed, como decíamos, no le interesa que nuestras casas, que nuestros activos, que nuestras acciones estén calentitas, no las quiere calentitas, la Fed quiere un mercado hacia abajo, porque esto le facilita su trabajo. Dicho esto, señores y señores, espero que hayan disfrutado de este vídeo, dejadme saber qué estabais comprando hoy, estabais vendiendo, empezabais posiciones a largo, a corto, estabais haciendo algo con las acciones de Tesla, que no dejan de tanquear, estabais haciendo algo quizás con las acciones de Amazon, que tampoco dejaba de caer Google, tecnológicas, entrabais en Walmart, qué comprabais, qué vendíais, qué tradeabais, dejádmelo saber todo aquí abajo, en serio, tengo muchísima curiosidad por saberlo, qué pensáis además, de qué creéis que va a suceder mañana, tendremos un bendito, o gracias a J.J. Powell, como siempre después de su reunión de la Fed, este otro. Acabaremos con un mercado bajista. Como siempre, muchísimas gracias, espero que ya hayáis disfrutado, y nos despedimos, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!